Con un acto en el parque que perpetúa la memoria del puertorriqueño modesto tirado a Vilés, se realizaron en Manzanillo actividades que forman parte de la jornada de solidaridad con Puerto Rico. Fuertes lazos históricos unen a Cuba y Puerto Rico, y en Granma, 50 comités de solidaridad con el hermano país mantienen su activismo. Manzanillo tuvo una destacada labor con 15 comités, destacándose principalmente Radio Granma, con un espacio que se llamó Voces para la Justicia, que hoy se llama Voces, que jugó un papel importante en la lucha de los cinco, pero también en la lucha por la libertad de Puerto Rico y de Oscar López Rivera. Como parte de la jornada, Bayamo y Manzanillo han sido protagonistas de acciones donde se recuerdan a destacados puertorriqueños como Modesto Arquímedes, Tirado Avilés, alcalde de esta ciudad en 1900, un ponceño amigo de Martí, comandante del Ejército Libertador. El vínculo de Modesto Tirado con Manzanillo es de mucha importancia por todo lo que hizo aquí, y lo que hizo en el territorio de la actual provincia de Granma, en sentido general. Y sería bueno incluso indagar en el archivo de Manzanillo, es otra deuda que tenemos, cuántas cosas aportó al trabajo de gobierno. Marcelino Guerra Rosabal y Ezequiel Morales, delegado y funcionario del ICAT en Granma, respectivamente, depositaron una ofrenda floral en el Panteón de los Veteranos en la necrópolis local. Las actividades en Manzanillo por la jornada de solidaridad con el pueblo borinqueño culminaron con la entrega de un cuadro con la imagen de Modesto Tirado en la escuela rural que lleva su nombre e intercambiaron con los maestros y pioneros. El año pasado, después de la visita a Cuba, el FBI visitó uno por uno de los integrantes de esta Brigada de Solidaridad de Juan Río Rivera para presionar, para cuestionar su presencia en Cuba. Aún así, volvieron este año, estuvieron en las actividades centrales por el 70 aniversario y con toda valentía, con todo ese fervor que nos caracteriza a los latinoamericanos y caribeños, han mantenido y estoy seguro que mantendrán esa disposición de seguir acompañando a Cuba en la defensa de las causas justas. La jornada de solidaridad con Puerto Rico culmina en Granma, sede de las actividades centrales en el país, este sábado 23 de septiembre. Reinier Oliveira y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.